A fin de crear mayor facilidad a los usuarios del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado a la hora de realizar sus pagos en la provincia de Montecristi, esta institución dejó inaugurada una nueva oficina en Castañuela y en otras localidades. El director comercial nacional Alex de León también anunció la entrega de equipos electrónicos. Nosotros tenemos en la provincia de Montecristi nueve oficinas comerciales y de manera casi inmediata vamos a intervenir la provincia del Común Cabecera Montecristi en cuestión de 15 días. ¿Cuál es el objetivo de la persona de la gente? Mira, el objetivo es crearle facilidades al usuario, ya que si estamos dando mejor servicio y el usuario tiene la intención también de pagar, tenemos que acomodar al mismo para que se sienta en un ambiente más distendido a la hora de ir a realizar sus pagos. Yo quiero anunciarles a todo el país, no solamente a la provincia de Montecristi, que justamente el lunes inicia la entrega de más de 300 computadoras a nivel nacional para erradicar el fatídico de ese 5, que así es que se llama, el recibo con que eventualmente, usualmente hemos venido cobrando. De su lado, Erickson Peralta, subdirector nacional de INAPA, se refirió al acueducto de la zona costera, el cual sigue a la espera de terminación. El acueducto de la zona costera lo estamos rehabilitando, hay comunidades ahí que recibían agua una vez cada 19 días y a día de hoy comunidades como Los Limones están recibiendo agua todos los días y otras le estamos dando agua tres y cuatro veces a la semana. Nosotros desde nuestra llegada encontramos un acueducto con mucho tiempo fuera de mantenimiento, totalmente abandonado. Nosotros hemos logrado aumentar la producción al acueducto de la línea noroeste en más de 500 litros de agua por segundo. Es decir, que nosotros en estos últimos meses hemos llevado agua a más de 180.000 habitantes de esta región que no las recibían en la gestión anterior. Erickson Peralta, subdirector nacional. A través del director ejecutivo de INAPA, Wellington Arnault, ya una compañía licitó y está apoderada para la extensión del acueducto que va a llegar hasta los habitantes de la horca y los almacenes que ha sido una solicitud y un anhelo de ellos desde la fundación de la república porque nunca ha llegado una gota de agua. En la actividad estuvieron presentes diversos directores y subdirectores acompañados del director provincial Joel Cordero, quienes anunciaron un descuento de un 60% a las personas que tengan más de cinco años con deudas. Desde Montecristi, Rosa Iris, Mercado. Desde Montecristi, Rosa Iris, Mercado.